El Ayuntamiento de Gines ha iniciado en estos días una serie de importantes mejoras en el Parque Federico García Lorca, ubicado junto a la calle Cardenal Carlos Amigo Vallejo. En concreto, actualmente se está interviniendo en la zona de juegos infantiles, donde se van a restaurar los elementos existentes. Además, se va a dotar a la zona de una nueva superficie acolchada, bajo los juegos para amortiguar mejor las posibles caídas de los pequeños, lo que se completará con el cubrimiento de toda la zona con césped artificial, una intervención en la que se van a invertir 33.000 euros de las arcas municipales con cargo al FEAR, el Fondo Especial de Anticipos Reintegrables. En la segunda fase está prevista en esta misma zona una importante actuación de mejora en los caminos del parque que dejarán de estar cubiertos de albero, como hasta ahora, para estar hechos de hormigón impreso con una huella en forma de baldosas. En este caso, la inversión será de 47.000 euros con cargo al superávit de las cuentas municipales. Ambas intervenciones, que suman una inversión de 80.000 euros en este espacio, se van a realizar a petición de los vecinos y vecinas de las cercanías de esta zona verde, mejorándose de manera notable las infraestructuras del parque y fomentando, con ello, su utilización y disfrute por parte de la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.